Bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a empezar. Me confirman, como siempre, el audio, por favor. Se escucha, Ingrid. Eso es, gracias. Bien, el día de mañana tenemos que completar la actividad de evaluación que corresponde al examen de pendiente de flexión y de cross, ¿de acuerdo? El día de ayer yo había mostrado un complemento al tema referido a lo que son las vigas con sección variable o vigas acarteladas, ¿no es verdad? Y les había mostrado que el método de cross se puede implementar si bien nosotros no hemos hecho ni un solo ejemplo completo, ¿no? Simplemente les he mostrado cómo se puede implementar. Tienen el material ahí en el libro. Lo que sí les he mostrado es la implementación en SAP, que es más práctica, más ágil. Y la verdad es que para sistemas estructurales que traen vigas acarteladas, es preferible utilizar ya un software como SAP o algún equivalente. Hoy voy a arrancar ya el tema último del curso que corresponde a matriz de rigidez, ¿de acuerdo? Sin embargo, estos primeros minutos, si hubiese alguna consulta puntual sobre la actividad del día de mañana o sobre la práctica, por favor, les escucho. No hay consultas, no hay observaciones. Alguien hizo la prueba con SAP, con el modelo que ayer estábamos analizando, que de hecho lo tienen que hacer porque es la práctica. Por ejemplo, ayer quedó una pregunta que hizo uno de sus compañeros acerca de si ese cambio en el punto de inserción es importante o no, si incide o no en el resultado. Yo les decía que sí hay una pequeña incidencia, pero que se nota más cuando la carga es lateral que cuando la carga es solo de gravedad. Pero es parte de lo que yo pretendo que ustedes verifiquen. ¿Alguien ha podido llegar hasta esa parte como para comentar algo? No, bueno, entonces, si gustan podemos seguir comentando eso posteriormente, ¿no? Tras que entreguen la práctica ya todos van a llegar hasta aquel ejercicio de SAP y bueno, ya podremos después comentar un poquito más. Lo que sí reitero, ese cambio en el punto de inserción que se hace en SAP es importante por un tema de la excentricidad, que la carga no está aplicada en el centro geométrico o se cambia la ubicación del centro, del punto de aplicación de la carga más propiamente, ¿no? Y si tuviésemos cargas laterales, eso se notaría un poco más. En cargas de gravedad se nota ligeramente. Pruebe, por favor. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien me está diciendo algo? Una preguntita. Eso del punto de inserción es para la última práctica, ¿verdad? ¿No para la de mañana? O también... No es para la de mañana, Luis. Está bien, gracias. Sí, no hay nada de vigas acarteladas en la práctica de mañana ni tampoco en el examen de mañana. Todo eso se pospone para el último examen. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos a empezar con lo que es el último tema. Me voy a guiar nuevamente o basar en el libro. En el texto tenemos tres capítulos dedicados al análisis matricial de estructuras, empezando por el capítulo 14. Lo que ha hecho Hibbeler es dividir el problema en tres componentes. El primero, dedicado a las serchas. Como podemos ver un ejemplo acá. Esta es una torre para transporte de electricidad, que de seguro ustedes han visto en las carreteras se ve, en el área urbana también algunas, y como que todas tienen la misma geometría, ¿no? Bueno, este es un ejemplo. Evidentemente es una estructura formada por barras, las cuales están unidas a manera de articulaciones, ¿no? No son uniones rígidas las que tienen, y soportan cargas principalmente de gravedad. Un ejemplo más común de serchas, lógicamente son las que utilizamos en cubiertas, y también otras que utilizamos. Gracias. 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 Entonces voy directamente acá. Bueno, yo les estaba comentando que el método de matriz de rigidez vamos a estudiar no en uno solo, de verdad se podría estudiar en uno solo, directamente mostrar la matriz de rigidez más completa. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Es la que considera el problema en tres dimensiones y todos los esfuerzos posibles. Tracción, compresión, flexión, corto. ¿De acuerdo? Sin embargo, desde un punto de vista dinámico, no es buena idea, vamos a hacer el estudio por separado. Vamos a empezar a estudiar solamente serchas, porque las serchas son estructuras que trabajan solo a tracción y compresión. Entonces vamos a, primero que nada, aprender a utilizar el método en tracción y compresión puras. Luego pasamos a ver vigas continuas y en el caso vamos a utilizar flexión y corte, solo flexión y corte. Y finalmente vamos a pasar a ver pórticos. Y claro, un pórtico, las barras, los elementos de un pórtico, trabajan a tracción y compresión, también a flexión, también a corte. Todo junto. ¿De acuerdo? Esa va a ser la secuencia. Esa va a ser la secuencia. Esa va a ser la secuencia. Esa muestra de esta manera su material. Ahora, el método matricial es bastante amplio. ¿Ya? Hay textos enteros que se dedican solo al análisis matricial. Se puede profundizar bastante, con bastantes detalles se puede estudiar o formular el problema matricial. ¿Ya? Bueno, entonces voy a repetir lo que estuve prácticamente hablándome yo solo hace un momento. Yo les decía que acá en el texto hay algo de introducción al método. Vale la pena que ustedes lo lean. Tienen el libro en su versión en español. Denle una leída, por favor. Acá tenemos una figura que muestra la potencia del método matricial. Miren la cantidad de barras que tenemos acá. Una cantidad muy grande de barras. Este es un problema altamente hiperestático. Y, sin embargo, lo que vamos a aprender acá se puede aplicar sin ninguna dificultad para una cercha pequeña de unas cinco o seis barras o para un entramado como este que tiene una cantidad muy alta de barras. Se aplica exactamente igual. ¿De acuerdo? Esta figura es importante porque nos permite identificar el etiquetado que se hace al empezar un problema con el método matricial. Una cuestión básica acá. El método es muy sencillo de utilizar, pero es bastante laborioso cuando uno lo realiza mal. Sin embargo, si uno hace una programación en el lenguaje de programación que sea, una vez que uno programa y testea su programación está funcionando, pues puede utilizarla cada vez y esto va a ir muy bien. Está hecho para programarse este método, no así para trabajarlo a mano. ¿Ya? Ahora, para poder entender el método, tenemos que hacer un cálculo a mano. Y eso es lo que vamos a hacer en estas clases. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer ese cálculo a mano, requerimos tener algunos cuidados en cuanto a cómo vamos a etiquetar los elementos. ¿Ya? Cómo vamos a sistematizar la información que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Me confirma si siguen ahí, por favor? Sí. Eso es. Gracias. Bueno, esta cercha pequeña, miren la cantidad de barras que tiene. Apenas cinco. Lo primero que uno hace es definir la etiqueta que le vamos a poner a cada barra. Y, bueno, aquí estamos colocándola en medio de un cuadro. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, las cinco barras de esta cercha. No hay ninguna, no tiene ninguna importancia el orden en el cual se etiqueta. La barra uno, cuál es la dos, cuál es la tres, da exactamente lo mismo. Siguiente. Hay que etiquetar los nodos. En este problema tenemos, fíjense, cuatro nodos. Están etiquetados como nodo uno, dos, tres y cuatro. Para distinguir la etiqueta de nodos de la de las barras, los nodos vienen entre círculos. ¿De acuerdo? El siguiente paso tiene que ver con el sistema de ejes. Como en cualquier problema, uno tiene que definir un sistema de ejes. Acá está el sistema. Vamos a comenzar analizando serchas en el plano. Y cuando se trabaja en el plano, la costumbre es que Y corresponda a la vertical y X a la horizontal. Eso sí estamos en el plano. Si el problema fuese espacial, es más frecuente utilizar Z para la vertical y dejar a XY en el plano. ¿De acuerdo? SAP utiliza esa convención. El único cuidado es que si estamos en tres dimensiones, utilicemos la lógica de la regla de la mano derecha. ¿De acuerdo? Nos situamos sobre el eje X, giramos los dedos hacia el eje Y y hacia donde apunta el pulgar, ahí debería de estar el eje Z. Por ejemplo, si el problema espacial fuese utilizando este X y este Y que tenemos en la pantalla, la regla de la mano derecha implicaría, y espero que lo estén haciendo también ustedes ahora mismo, situar con la mano derecha los dedos sobre el eje X y girar, rotarlos hacia el eje Y. Obviamente, solo hay una posibilidad para hacer eso. Y cuando se posee el pulgar, termina apuntando ya sea hacia afuera de la página o hacia dentro de la página. Ustedes se darán cuenta de que va a apuntar hacia afuera. Esa sería la dirección del eje Z. ¿De acuerdo? Entonces, regla de la mano derecha. En estos primeros ejercicios, como todo va a ser en el plano, no va a haber necesidad de utilizar nada de eso. En el espacio sí. Bueno, siguiente. El sistema de ejes local. Así como el sistema de ejes global es arbitrario, fíjense dónde está puesto aquí el C. Es arbitrario. Si alguien quiere que Y sea horizontal y X vertical, perfecto. Funciona igual. Si alguien quiere poner el 0 exactamente sobre el nodo 1, que es lo que seguramente la mayoría de nosotros haría, también está bien. O donde sea que quiera colocar el origen, está igual de bien. Es arbitrario. Creo que se necesita en los problemas de serchas un sistema de eje para cada barra. A ese sistema de eje lo vamos a denominar sistema de ejes locales. Cada barra tiene su propio sistema de ejes locales. ¿Cuál es el motivo para que se hace esto? Ocurre que las barras de una sercha trabajan solo a tracción o compresión. Y esos son esfuerzos que se desarrollan sobre el eje de la barra. Entonces, nos conviene tener un sistema de referencia justo sobre el eje de la barra. Así vamos a tener fuerzas de tracción o compresión. Nos pondremos de acuerdo cuál es tracción, cuál es compresión, no importa. Pero no vamos a tener que hacer descomposiciones ni nada. Todo es muy sencillo si trabajamos en el eje de la barra. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se hace es colocar estas flechas que ustedes pueden ver acá. Cada barra tiene una flecha. Y eso significa cuál es el eje local. Por ejemplo, para esta barra número 4, acá tenemos la figura aislada, el diagrama de cuerpo político de la barra 4. Y la flecha indica que el eje local apunta hacia arriba. Y es el positivo del eje local. Para distinguirlo del global, que es XY, al local lo vamos a denotar por X' y Y'. ¿De acuerdo? Ahí está, X' y Y'. Reitero, esto es completamente arbitrario. Pero una vez que se escoge el sistema de ejes local, no se puede cambiar a lo largo de todo el ejercicio. Al definir este sistema local, estamos diciendo implícitamente que el nodo 2 es el nodo cercano y el nodo 3 es el nodo lejano. O si quieren, el 2 es el extremo de inicio y el 3 es el extremo final. Eso se está diciendo. ¿De acuerdo? Y es muy importante ese sistema de referencia lo vamos a usar a lo largo de todo el ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí todo lo que acabo de mostrar en cuanto a las etiquetas de las barras, de los nodos, del eje global y de los ejes locales, es completamente arbitrario. Cada quien escoge como guste. ¿No? Al final, en el resultado final del ejercicio, todos vamos a sacar lo mismo, sin importar qué etiqueta le puso cada quien a cada cosa. ¿Ok? Ahora, queda un último etiquetado y este, si bien también podría ser arbitrario, es preferible que no sea tan arbitrario, sino que siga una recomendación. ¿Habrán notado ustedes que aquí aparecen unas flechas en negro oscuro? Dos por cada nodo. Cada nodo tiene dos. Una apuntando en la dirección X global y la otra en Y global. Y notarán que cada una de estas trae un número, una etiqueta médica. ¿No? Como tenemos cuatro nodos, entonces tenemos en total ocho de estas flechas. ¿Qué representan realmente? Lo que representan es el grado de libertad que le corresponde a cada nodo. Es decir, la posibilidad que tiene cada nodo de desplazarse cuando sobre esta cercha tú encargas. A ver, fíjense, el nodo 3. Este nodo 3 puede desplazarse a la derecha y hacia arriba. O sea, en realidad, puede desplazarse sobre la horizontal y sobre la vertical. Como estamos en un problema en el plano, solo hay esas dos posibilidades. Si el problema fuese en el espacio, habría una tercera componente más. Pero acá solo hay dos. Y en el libro han etiquetado a estar con la dirección 1 y la dirección 2. O sea, grado de libertad 1 y grado de libertad 2. El siguiente etiquetado está aquí abajo. Grado de libertad 3 y 4. ¿Sí? ¿Por qué han escogido este orden? Han empezado aquí y luego se van para abajo a este otro nodo. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué tienen en común estos dos nodos? Lo que tienen en común, a diferencia del nodo que está aquí arriba y del nodo 1, es que estos dos nodos, el 3 y el 2, no tienen restricción en su movimiento. O sea, el nodo 3 puede moverse libremente sobre la horizontal y sobre la vertical. Cuando se deforme esta cercha, el nodo 3 puede desplazarse en la horizontal y en la vertical. Lo propio le sucede al nodo 2. Puede desplazarse en la horizontal y en la vertical. El siguiente, fíjense, tras el 4 aparece el grado de libertad 5. Y acá hay algo curioso. Noto que el nodo 4 trae un rodillo, ¿verdad? Y se ha etiquetado primero a la dirección vertical y no a la horizontal. No es casual esto. Esto se lo ha hecho siguiendo una lógica. La lógica es que vamos a etiquetar primero los grados de libertad que no están restringidos. En este caso, entre el 5 y el 6 ocurre que el 5 está restringido y el 6 no está restringido. Perdón, al revés, ¿no? El 5 es el que no está restringido y el 6 es el que está restringido. Porque aquí tenemos un rodillo. Si ustedes se fijan en el apoyo fijo del nodo 1, las dos direcciones están restringidas. Entonces se anota al final estos dos grados de libertad. O sea, el criterio es, vamos a ponerle las primeras etiquetas a los grados de libertad que no están restringidos. Una vez que hemos terminado con todos los grados de libertad no restringidos, en este ejemplo 1, 2, 3, 4 y 5, recién ahí empezamos a etiquetar los que están restringidos. O sea, 6, 7 y 8 y no hay más. Se acabó. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Cuando se arme la matriz de rigidez, si uno etiqueta los grados de libertad de forma arbitraria, sin ningún criterio, lo que va a pasar es que la matriz de rigidez va a estar bien, pero va a estar desordenada. O sea, todos los coeficientes van a estar bien calculados, pero vamos a tener a la matriz desordenada, no todavía lista para poder utilizarse. Y para eso, para solucionar ese problema, se va a tener que hacer un alto en el análisis estructural y ocuparse de la matriz como un problema de álgebra de matrices. Hacer un intercambio de filas y de columnas. Todos ustedes han hecho álgebra de matrices, no es verdad, en sus materias básicas de matemáticas. Saben de lo que estoy hablando. Si ustedes tienen una matriz, no importa de cuánto por cuánto, 8 por 8, 10 por 10, 20 por 20, no importa, una matriz. Y les dicen, a ver, saque el equivalente de esta matriz, pero haciendo operaciones por filas y columnas. Bueno, ustedes pueden ir alterando filas y columnas y, bueno, hasta reordenar como uno guste la matriz. Eso se tendría que hacer con la matriz de rigidez si es que no se siguiera esta recomendación que yo les estoy diciendo. Entonces, por el momento, quisiera que guarden en la memoria esto. Los grados de libertad que no están restringidos son los que se etiquetan primero. Y los que sí están restringidos se los deja para el final. Ahora, de entre los que no están restringidos aquí del 1 al 5, ¿es importante que el 1 sea el 1 y el 2 sea el 2 y todos los demás en este orden? No, eso ya no es importante. O sea que el 1 podría ser cualquiera de entre los 5 primeros. Lo que importa es que los no restringidos estén primero y los restringidos estén al final. O sea que aquí entre el 6, 7 y 8 da igual cuál es 6, cuál es 7 y cuál es 8. Entretanto, esos 3 ocupen la casilla 6, 7 y 8. ¿De acuerdo? ¿Me dejo entender? Sí. Eso es genial. Sí, por favor, vayan hablándome de rato al rato así estoy seguro de que estoy todavía con ustedes. Bueno, esa es la situación. Entonces, todo esto sería el preámbulo para empezar a trabajar. ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos acá? Ok. Viene directamente lo que se conoce como la matriz de rigidez del elemento. La lógica es así, más o menos para que me entiendan. Vamos a aprender a calcular para cada elemento de una sercha. Por ejemplo, si esta fuese la sercha. El objetivo nuestro es hallar una matriz que traiga todos los coeficientes de rigidez por tracción y comprensión para todas las barras. ¿De acuerdo? Lo que se hace es calcular la matriz de rigidez para cada barra por separado. En este caso tenemos cinco barras. Les voy a mostrar ahora cómo se calcula la matriz para cada una de las barras por separado. Una vez que uno tiene la matriz de rigidez por separado para cada barra, procede a juntar sus cinco resultados. En este caso son cinco pequeñas matrices. En lugar de juntar yo voy a utilizar el término ensamblar. Vamos a ensamblar la matriz de rigidez. Entonces al final tendremos una sola matriz que represente a toda la sercha y será la matriz de rigidez de la sercha. Ese es el procedimiento. Entonces lo que acá vemos a continuación es el cálculo de la matriz de una barra. Por eso dice member, matriz de rigidez de cada elemento. Stiffness llega a ser rigidez. No está de más también recordar o aprender algunos términos que vienen en inglés porque el programa que usamos, SAP, como ahora han notado, no trae versión en español. Entonces no está de más aprender alguno de estos términos en inglés también. Bueno, ahí está. Matriz de rigidez del elemento. Acá tienen ustedes un desarrollo teórico de dónde sale la matriz de rigidez que enseguida vamos a ver. Lo básico es esto. Miren ustedes. Tenemos acá una barra. Cualquiera. Una barra parte de una sercha. Tiene su eje local. Aquí está X prima. Por lo tanto sabemos que el nodo cercano es este. Por eso es que se llama M. Y el nodo lejano es este otro. Por eso es que tiene una F. ¿De acuerdo? La idea es, como siempre en análisis de estructuras, aprovecharnos de la linealidad del problema. En vez de analizar todo de una vez, vamos a analizar por partes y vamos a ir superponiendo. Esta barra, como parte de la sercha, puede ocurrirle lo siguiente a esta barra. Este nodo, el nodo cercano y el nodo lejano, ambos pueden desplazarse. Cuando actúa una carga, los dos nodos pueden desplazarse. Como estamos trabajando acá en el sistema de ejes local, entonces el desplazamiento únicamente se va a dar sobre el eje de la barra. Entonces, o la barra se hace más grande o la barra se hace más chica. No hay más opciones. O el desplazamiento es hacia arriba en esta vista o hacia abajo. No hay más. Ahora, para facilitarnos la tarea, lo que vamos a hacer es esto. Miren. A ver si se alcanza a notar. Vamos a bajar un poquito esto. A ver si se alcanza a notar el problema. Yo lo que quiero es analizar este caso general. Este caso general, en el cual el extremo cercano se desplaza a una distancia que voy a llamarle D minúscula N. Esto es lo que se desplaza el nodo cercano. Y el nodo lejano se desplaza a una magnitud D minúscula F. Los dos se desplazan. Pero lo que vamos a hacer es suponer que se desplaza primero el uno y luego el otro. Y eso se hace restringiendo el movimiento de uno de los dos extremos. Por ejemplo, acá hago de cuenta que hay un apoyo fijo y solamente va a desplazarse el nodo N, una magnitud de N. Y luego al revés. Luego suponemos que el otro extremo tiene una restricción y solamente se desplaza el nodo lejano. ¿Qué relación hay entre las fuerzas en las barras y el desplazamiento de N? Bueno, la relación viene de la mecánica de materiales básica. Lo primero que a todos les han enseñado en resistencia de materiales es que hay una relación entre la fuerza axial, cuando el axial es el esfuerzo único, el esfuerzo puro axial, hay una relación entre la fuerza, el área, el módulo de elasticidad, la longitud. ¿Recuerdan esta ecuación? Seguro que sí. El desplazamiento de N es igual a la fuerza Q por la longitud dividido entre AE. O despejado para la fuerza sería esta la situación. Entonces la relación que hay entre la fuerza Q minúscula prima N y el desplazamiento D minúscula N está dado por esta ecuación. Lo mismo ocurre en esta otra situación, solo que ahora lo que tenemos es a QF y al desplazamiento 1, pero voy por partes. Primero, este caso de acá arriba corresponde a estas dos ecuaciones, QN y QF. Ocurre que QN y QF tienen que ser iguales, porque si no la barra no estaría en equilibrio. Solo que uno tiene que apuntar en un sentido y el otro en el otro, porque si no, reitero, no estaría en equilibrio. Fíjense que aquí se está colocando a QN hacia arriba, obligando a que QF apunte hacia abajo. ¿De acuerdo? Y la relación que hay es que uno, que QF es igual a QN, solo que con signos cambiados. Entonces aquí está, fíjense, QF y QN son lo mismo, pero con el signo cambiado. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tenemos acá. ¿Qué vemos en la parte de abajo? La misma situación, solo que ahora, como está restringido el extremo N, el cercano, y el F es el que se permite que se desplace. Entonces la situación es idéntica, solo que ahora tenemos otro par de fuerzas. QF segunda, que está aquí, y QN segunda, que está aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Otra vez estos tienen que ser iguales en magnitud, pero con el signo opuesto. Vean ustedes que ahora QF es positivo, porque apunta en el sentido del X local, y QN es el negativo. ¿No? Mientras que en el caso anterior era al revés. Pero la ecuación es la misma. Entonces uno hace ahora una superposición. superpone los dos casos para obtener el resultado final, el global, el que correspondería a esta situación. Nuestra barra, que en verdad no está restringida ni en el extremo N ni en el extremo F. Cuando uno hace la suma, se queda con este par de ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Este par de ecuaciones, que lucen muy parecidas las ecuaciones, se puede reescribir de esta manera. Entonces miren que es bastante natural como aparece en las matrices. Este sistema de ecuaciones para las fuerzas, en el extremo cercano y en el extremo lejano de esta barra, en el sistema local, se puede reescribir así. Ponemos el vector de fuerzas Q minúscula, aquí, QN y QF. Las dos fuerzas en los dos extremos. Q minúscula N, fuerza local en el extremo cercano. Y Q minúscula F, fuerza local en el extremo lejano. A, E sobre L es factor común. Entonces sale de este producto matricial. Y si ustedes analizan, lo que queda aquí adentro es 1, menos 1, menos 1 y 1. Bien. 1, menos 1, menos 1 y 1. Dejando por fuera al vector de desplazamientos D minúscula N y D minúscula F. Esta ecuación matricial puede ser reescrita de esta manera. Q minúscula, fíjense la notación, está en negrilla, representa una matriz, igual a K' por D. Donde K' llegaría a ser A, E sobre L, por la matriz de 1, menos 1, menos 1. Esta es la primera de las ecuaciones que vamos a utilizar. Es la relación que hay entre fuerza local y desplazamiento local. Entonces ya les adelanto que la convención aquí es la siguiente. Las letras minúsculas representan respecto al eje local. Y cuando veamos Q mayúscula y D mayúscula, nos vamos a estar refiriendo a respecto del eje global. Entonces esta ecuación se aplica sobre el eje local de cada barra. ¿De acuerdo? Sería la primera de las ecuaciones. Y se conoce como la matriz de rigidez del elemento de cada barra. ¿Qué necesitamos conocer para este campo? Únicamente A, E, ¿no? A es el área de sección transversal de la barra. E es el módulo de elasticidad del material. Y L es la longitud de cada barra. Eso es todo. ¿De acuerdo? Hasta acá, si hay alguna observación que quieran hacer, hoy únicamente me voy a dedicar a mostrar el método. Y mañana nos vamos a ocupar, bueno, mañana es el examen. En la siguiente clase, que capaz si sea el sábado, nos vamos a ocupar de implementar ya esto, de hacer los cálculos. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguna observación, jóvenes? Inge, en cuanto al método del CROSS, ¿se puede preguntar? ¿Perdón? En cuanto al método del CROSS, ¿la precisión de las unidades que debemos llegar? Por ejemplo, he hecho una comparación con SAP y me daba una unidad de diferencia. No sé si es válido para el examen, Inge. Obvio. CROSS va a ser siempre menos preciso que el método de matrices, el método matriciado. ¿No? Porque desde el mismo hecho de que en CROSS se hace una distribución de momentos, y salvo que tengamos la posibilidad de distribuir hasta el 100% de los momentos, si no es así, siempre va a haber un pequeño error. Entonces, eso se va a notar. Si uno compara el método matricial con CROSS, el matricial es más exacto. Y si uno compara el método de CROSS con SAP, por supuesto que SAP va a ser más preciso. ¿Ya? Pero debería, si es que has podido hacer el ejercicio, alguna comparación, la diferencia porcentual no debería de ser muy grande entre el uno y el otro. ¿Tienes más o menos ese dato? ¿Qué diferencia porcentual te ha salido, Inge? Sí, entre una unidad o dos están algunos. Algunos en decimales, pero sí, en algunos momentos sí me sale exacto. Ya. Pero lo que ocurre es que es preferible utilizar diferencia porcentual. Si tú me dices una unidad, te pongo un ejemplo. Si el momento fuese de 20 kNm, por decir alguna cosa, 20. Y tú me dices una unidad, entonces es 1 en 20 el error. Mientras que si el momento fuese de 500 kNm, por decir alguna cosa, y el error es 1. Entonces, 1 en 500 no es lo mismo que 1 en 20, te das cuenta. Entonces, en las comparaciones traten de hacer la comparación porcentual. ¿No? Tanto por ciento de diferencia. Y eso está bastante mejor. No debería de salirles una diferencia mayor al 5%. Exagerando, así debería ser la diferencia. ¿Ya? Eso es. ¿Alguna otra observación, Wilber, o el resto del curso? ¿No? Ok. Bueno, jóvenes, yo voy a continuar con el desarrollo teórico. Regresando a lo que les estuve mostrando hace un rato. Esta parte es bien importante. ¿Ya? Este método es bastante mecánico y podríamos nosotros, miren. Aguarde, necesito más y concluyo la clase. Podríamos irnos directo a esta parte. Van a ver. Justo acá, en esta parte de abajo. De todo lo que yo les voy a hablar, que por lo menos me resta unos 45 minutos que voy a utilizar la siguiente clase. Hasta llegar a este punto. En la práctica, lo único que importa es meter esta matriz a una planilla. A un Excel, a un Matcat, Matlab, lo que ustedes quieran. Esta es la matriz de rigidez para una barra. Con tal que ustedes sepan cómo calcular estas lambdas que aparecen aquí, A, E, L, y ya lo hemos visto hoy día que cosa es. Ya pueden calcular la matriz de rigidez de una barra. Y el trabajo consiste luego en juntar la matriz de rigidez, en ensamblar la matriz de rigidez, considerando el aporte de todas las barras. Es decir, sacar una sola matriz de rigidez. Y esto es súper mecánico. ¿Sí? Pero no revisar la teoría, en este caso, impide entender bien lo que estamos queriendo hacer. Así es que yo les voy a mostrar con calma la siguiente clase, lo que falta de la teoría. ¿Ya? Por ahora, dedíquense a terminar su tarea, su práctica para el día de mañana, por favor. Aquí me detengo. Debo media clase, ¿no? Básicamente. Lo que podemos hacer los siguientes, jóvenes. El día lunes vamos a ocupar la hora de las 14.15 que estuvimos usando a lo largo del semestre. Y el miércoles nos vamos a volver a conectar. Así reponemos lo que se ha perdido el día de hoy. ¿De acuerdo? Me cuesta venir, ¿eh? Eso es. Listo los hechos. Mañana a las 5.15 para nuestro examen, entonces. ¿Vale? Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. La fecha. La fecha. La fecha. Ya, la fecha. Sip Viper La fecha.